Seguimos con más sorpresas de Top 10 La Mira, siempre presentándote las mejores opciones. Y es el caso ahora de Ipanema. Ipanema Gran, que viene con múltiples opciones realmente bellísimas. Hermosas opciones que visten nuestros pies con elegancia y distinción. Diversas alternativas con juegos de piedras de colores que dan un toque de encanto y destaque al caminar. Estos son los modelos que ustedes podrán encontrar gracias a Ipanema Glam, que estarán también presentes en la Feria Expo Cruz.